El Gobierno Nacional apoya la matriz productiva de la Amazonía. El Gobierno Nacional está apoyando y reduciendo al mínimo el costo de transporte de la almendra. Y gracias a ello estamos logrando sacar el primer envío de 12 contenedores de castañas beneficiadas. Necesario para pagar a los zafreros y a los fabriles. Tenemos 27 contratos ya firmados con el exterior, además de que la empresa pública productiva entrega la castaña para el subsidio materno infantil. Entonces tenemos compromisos tanto a nivel del exterior como a nivel nacional. Esto no se va a parar, vamos a seguir adelante trabajando. Estamos nosotros muy contentos con el transporte pluvial para trasladar la cosecha de castaña 2013 y 2014 hacia Trinidad. El Gobierno Nacional cumple su compromiso con el sector productivo de Riberalta. Juntos por el Venido.